Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante, respondiendo a una pregunta que me habéis dejado varias personas. A ver si al comprobar la electroválvula del turbo o de EGR, con el multímetro, este debe pitar. Pues vamos a hacer la prueba. Ponemos el multímetro en resistencia mínima. Esta os va a pitar siempre y cuando esté por encima de cero y hasta 50 ohmios. Si está por debajo de cero, quiere decir que el cable está cortado y por supuesto no va a pitar. Y si está por encima de 50, os va a marcar el valor de la resistencia, pero no va a pitar. Vamos a hacer la prueba con la electroválvula de turbo. Tiene dos pines, ponemos uno en cada uno de ellos. ¿Veis? Ponemos un cable en cada uno de ellos y ahí veis que está marcando 0,17. Ahora comprobamos la electroválvula de la EGR, que esta dará el valor más alto. ¿Veis? 0,31. También pita. Voy a hacer la prueba con una resistencia de un sensor MAP, que es mucho más alta. Y vais a ver que marca la resistencia, pero no pita. Mirad. 990, ¿Veis? Entonces os podéis encontrar esta situación. Hay electroválvulas que superan los 50 y os marca, pero no pita. La mayoría de las electroválvulas no llegan a 50, pero si hay algunas que superan el 50, como digo, y no os va a pitar. Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito, si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.